¿Qué cosa es mal elemento? Pucha, yo me acuerdo del Facebook nomás, porque hay una chibola, una mamacita, una chibola blandita, rica, blanquita. Mal elemento. Tres horas y media de... Nada. Con mucho de... Nada. Y algo de... Nada. Adolfo Bolívar y el chilo Tokuchi. Buenos para... Nada. En Estudio 92, número uno en tu música. ¡Mamá, papá, mamá, papá! ¡Qué bebé! Ahí juegan. ¡Taxi! 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 ¡Taxi pa'l caballero! Llegó su taxi. Yo tomo remis. Bici, rico. Bici, fichope, fichope. Arrancó Mal Elemento por Estudio 92, Adolfo Bolívar, Eduardo Tokuchi, Quinezala por Acanga. ¿Qué es eso, brother? Mi estimada productora loca, consumidora masiva de taxis. Y hablando de locos y consumidores, Lima en este momento, disculpen que sea tan centralista a toda la gente de Piura, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Cusco, Guaraz, Ayacucho, Ayacucho, Chama, Ayacucho, Barranco, ¿no? Este, Higuereta, nada que ver, ¿no? Bueno, un saludo para todas las ciudades del Perú, pero ahorita yo no sé cómo está Cusco, yo no sé cómo está Arequipa, yo no sé cómo está Piura, ni Trujillo, pero al menos puedo dar fe de unas cinco cuadras cerca al edificio de RPP. Lima está caótica, Lima está hecho un loco calato, tirapiedra, come jet de parque. Todo el mundo que hasta ha trabajado, ha tenido la no suerte de trabajar hoy, ha salido de frente a comprar alcohol. Claro, pues. Claro. Hoy es viernes. Pero es lógico que la gente... Alcohol, el grifo está lleno de chivolos comprando alcohol. Bueno, no he dicho menor de edad, he dicho chivola, mamacita. Bueno, chivolas de 18 años pueden ya consumir alcohol. Los taxis son otra vacilón aparte, ¿no? Pero hoy día me he enterado que hay muchas colegas y colaboradores del grupo RPP que no han venido a chambear hoy día. Han hecho puente. Puente, como muchas empresas, ¿no? Tienen plata, tienen plata. Bueno, el puente del día de hoy era... Hoy día trabajamos, estamos en vivo, ¿ah? Claro. Seis y treinta y ocho y mañana... Era también... Entonces somos los pobres de la idea. Bueno, regresamos en un toque. Hoy en el programa vamos a hablar no de lo malo, sino de lo que debería, en todo caso, ¿cómo te gustaría que fuese? ¿Qué es lo que debería tener? ¿De qué estás hablando? De un taxista, de un taxi. Pero, ah, ah, bueno, oye, un abrazo para todos nuestros brothers taxistas. Son los fans number one de Mal Elemento, así que para ustedes, chul, va a este programa por si acá no es un maleteo. Es lo que deberían tener los taxistas si algunos no tienen. Mal Elemento en la ciudad de 92 hasta las 10 de la noche en vivo. Número uno en tu música. Bueno, lo que dicen las mamás y los papás es que la radio y Mal Elemento no sirve para nada para sus hijos. Y como decimos nosotros, mamá, papá, Estudio 92 no es para ti, es para tu hijo. Pero, como siempre dicen que este programa es una estupidez, este, en verdad, pues, es una estupidez. Totalmente de acuerdo. Y al cuadrado todavía. Como siempre dicen que este programa no sirve para nada. Es verdad, pero no sirve para nada. Miserable. Gracias, May. Por eso que colaborando con los estudiantes, colaborando con el educando, Mal Elemento lanza un espacio para que los estudiantes de colegio refuercen su aprendizaje. Respuestas, sobre todo, ¿no? Respuestas a tantas interrogantes en el colegio. Sí. Este espacio se llama Jaula 92.5. No es un aula. Jaula 92.5 viene a cargo del profesor de Ciencias Oscuras y Ocultas, el Gran Ana PPF. Vamos con Jaula 92.5. Adelante. Este espacio es un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y colaborando con el aprendizaje escolar trae al aire el compendio de respuestas para elevar el nivel de comprensión educacional. Mal Elemento presenta Jaula 92.5. ¿Quién fue Pizarro? Pizarro. Oye, oye, es demasiado fácil. Pizarro es un grande, es un grande, es un conquistador, no conquistó a los alemanes con el fútbol. Aparte que Pizarro tiene, jugando aquí en pelota también aquí, se puso la rojiblanca. Aparte Pizarro tiene mansiones, tiene carro, y encima ahora es millonario. Ese es Pizarro. ¡Qué burro eres! Mal Elemento. Educación 100% peruana. ¡Jajaja! 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 Siete y once de la noche, mis queridos, C-H-U-L-L-S, Chuls. Allá dice, ¿qué estás hablando tú? La gente siempre pregunta, ¿qué es Chuls? Y Chul es como, o sea, cuando, porque cuando uno y entonces no. Y cuando, porque, cuando ya, entonces, cuando ella, porque tú y ella llegan, porque cuando, porque no, entonces, uno dice, de aquí es que no. Y cuando, justo cuando, tú es que ya dijiste, ya de entonces, ¿no? Y ahí es cuando, porque, ¿y de qué estamos hablando? La idea es esa, ¿no? La idea es esa. Pero, este, supongo que hoy día para muchos de ustedes, muchos, hablo en general, es como si fuese un fin de semana, es como si fuese un viernes hoy, porque mañana se la... Es más, la gente está alcoholizándose ya desde ahorita, ¿no? Sí, los grifos, cual vaca, se han quedado sin leche. Todo el mundo se ha llevado todo el trago de los grifos y los taxistas tienen mucha chamba hoy. Es cierto. Así que para comenzar el programa, un abrazo para todos nuestros Chuls taxistas. Todos, a todos. Y habíamos, se nos había escurrido cerebralmente la maléfica idea de decir, ¿cuáles son los requisitos para ser un buen taxista? Claro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debe tener un taxista para que uno se sienta cómodo cómodo a la hora de tomar el servicio, ¿no es cierto? Andresito, levanta la mano, quiere decir que en el Facebook ya pronto está el requisito para ser un buen taxista, dice que ya está, y en el Twitter pongan el hashtag, el signo de números. Requisitos. Requisitos para ser un buen taxista. En verano, el buen taxista tiene que tener su manga tatuada, tío. De hecho, ¿qué importa? Taxista que no tiene su manga tatuada. Claro. O su franelita en la ventana del periódico que es la biblia de toda la prensa. Ajá. Es el trome. Yo, 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 yo. El día que me muera, tápenme con el trome. Claro, yo voy a ser un poco más generoso. No se lo voy a admitir más. Para mí, te lo puedes marcar, ¿no? O sea, ya también no te males, ¿no? Pero creo que un requisito, el carro tendría que tener un olor agradable, me parece. O sea, que ya vas a patear a los taxistas. No, 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 no estoy pateando. O sea, que ya lo vas a maletear. Que pongan, que pongan, pues, este, un aromatizador en el auto, ¿no? ¿Quién es su aromatizador? Sí, pero. Si no, que es el aromatizador de tres años atrás. No, pues por eso. Romina, antes de ir a canción, requisito para ser un buen taxista. Mi requisito favorito es que tengan los perritos que mueven la cabeza. Ahí está, vale. Taxista que no tiene el perrito que mueve la cabeza en su carro. Buen taxista. No es lo mismo. O sea, que a ti, si no te mueve la cabeza, no funciona. No, no. Claro. Vale, el momento en el estudio de la ventana del video. Regresemos en un toque en vivo hasta las 10 de la noche. Si pides ayuda, si pides ayuda, estás en problema y quieres localizarlo, no dudes en llamar a... ¡Esperma! Si quieren, patina, patina, grítenla, 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 grítenla. ¿Cuál de los personajes le gustaría ser Spurman? ¿A mí? Claro, de los... Del equipo A. Lo saben yo, pero de los magníficos. ¿Mr. T? ¿Mr. T? Sí, para que las mujeres no tengan más hijos. Ah, no, esa es la T de pobre. Miserable. Miserable, ya ves. Hasta marcarían... No, no se enoje, don Mago. ¿Qué pasa, por favor? Bueno, vamos con la transformación deportiva rápidamente. Bueno, ya va a cambiar todo. El tema es el siguiente. Hizo gol a la Culebra Carrillo. ¿Quién? Hoy día la Culebra Carrillo jugó con el Sporting de Lisboa frente a la academia... ¿En solo? No, 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 es con su equipo. Ah, ya. A la academia Coimbra hizo... Es un hombre, no en Portugal. Claro, Coimbra. A la academia Coimbra... Pero es que es... Esa es la academia Coimbra que hizo un homenaje a Sico. Coimbra. ¿Qué? Es un homenaje a Sico. ¿Por qué? Artur Coimbra Sico. Artur Coimbra, Artur Antunes. Artur Coimbra Sico, claro. No, 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 es la academia Coimbra de Portugal. Dos a uno ganó, el primer gol hizo el peruano. Otra información, lo más importante. Cien goles ha hecho ya Neymar. Cien goles. ¿Viste cómo lo faulearon este fin de semana? Claro. Que Lula Gambete y Lepes lo agarraron a patada. Pero lo agarraron mal, ¿no? Y Pelé, en un momento, digamos, penoso de su drogadicción... ¿Qué drogadicción? Dijo que para que Messi sea más grande que Maradona, tiene primero que ser mejor que Neymar. Pelé está drogado. Está mal. Fumó caca de vaca. Lo que pasa es que con tanto Viagra se le ha parado el cerebro. Y la foca Farfán no paró de celebrar su estadía. No, la foca Farfán es genial. Acaba de renovar con el Schalke. ¿No saben? ¿Saben cuánto le van a pagar? ¿Cuánto? 36 millones de dólares por cuatro años. Casi lo que llevan a la noche es mía. Mira tú. 9 millones de dólares por año. 9. ¿Y sabe lo que ha dicho? Me quedo por linchada. ¡No! ¡Anda! ¡Viscerable! ¡Viscerable! ¿Cuántos carros se va a comprar la foca Farfán? Y a Guadalupe le va a comprar más autos. Bueno, lo bueno es que Farfán ya con eso que va a ganar va a poder comprarse un carro como que se ha comprado el chino Toguchi. ¡Viste! Bueno, la última tiene que ver con el mundo del tenis. Porque Nadal ganó una vez más en polvo heladrillo. ¿Otra vez? ¿No? Actualmente gusta el polvo heladrillo. Se metió un polvo heladrillo. Claro, granada. Impresionante, le ganó a David Ferrer. Se metió un polvo y quedó como un ladrillo. Un par de chatos que saben, bueno, el chato es Ferrer, ¿no? Corre con Nadal. Nadal es increíble. No se puede correr más que Nadal, ¿ah? Oye, una pregunta. ¿Y Nadal sabe Nadal o no? ¿Sabe Nadal?